La última señores, me salgo dedos, deseadme suerte que voy a mi punto barco La última suponiendo que no por allá, eh Que mala suerte que he tenido ahora, por favor, tío Sí, ir todos, ir todos a mi barco Ya está, hombre, ya me cabreo Se ha detectado un posible cierre del círculo Se recomienda reubicación a zona segura indicada Mi puto barco ¿No ha estado mal? ¿No ha estado mal? ¿Qué te parece, JX, nano, la matanza que he hecho en mi barco, nano? Y mira que va gente, eh Mira que va gente, pero qué Pum, uno, pum, 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 pum Uno tras otro y sin balístico A ver, para que luego la pillita diga que solo se juega algo malísimo Pum, ¿sabes? Menos mal que se me ha abierto Es como la... que actúa como la batería Sí, más o menos es igual Pero no hay que hacer tantas bajas, evidentemente Porque aquí no te puedes hacer 30 bajas, tío A ver, he estudiado, chaval Mira, mira, mira como se me ha puesto el arma ya, eh Qué cremita, nano ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Atención, cierre de círculo inminente Pónganse a salvo En casa Que te jodan, hombre Casi me mata, tío ¿Habéis visto como me ha dejado de vida? Me ha dejado tocadísimo, eh Vale, señores, podemos ganar, eh Te quedan 5, ya lo sé ya Vale, 4 personas, chicos Quedan 3 y 2 se están... Uy, se me cierra aquí Quedan 3 y 2 se han visto O sea... Vale, queda 1 ¡Queda 1, chicos! Como me mata, me da algo, eh Mira, 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 ya lo he visto Voy a vacilarle ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, sí! Mira, mira, mira Zona de misión asegurada Buen trabajo ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es mi pequeño? 10 kills, decíais Decíais 10 Habría estado guay el Tomahawk ese de lejos, eh 10 kills, decíais Pónganse a salvo Pónganse a salvo Me veo súper bien, eh Puedo hacer mi récord de bajas en esta partida perfectamente Atención, se espera que se cierre más el círculo, muévanse a la zona segura Esta estaría muy guapa ganarla Se espera que se cierre más el círculo, muévanse a la zona segura indicada Madre mía la que le he dado W No, no, no Inestabilidad importante detectada. Evacúen la zona segura. Está aquí detrás. Enestabilidad de la zona segura. Habría sido mi mejor partida, tío. Habría sido mi mejor partida, tío. Tengo el puto corazón a tope, tío. Ok, ok, ok. Yo no soy así. Ok. Ok, ok, ok. Que todo es grande. Ok. Ok. Tengo dinero. Cuéntame. Entrega de suministros en camino. Chapa sucha nivel. Ojo, salto. No. Vale, veo uno, veo uno, veo uno, veo uno. Voy a por él. Voy a por ti. Ok. No te pillé. No. A mí. Y ahora me tiro el datito. Tengo esto. Esta partida está ganada, ¿vale? Podéis ir pegándole ya al like. Podéis ir donando 100 pavitos por la pedazo de victoria que vais a ver. Podéis hacer lo que queráis. ¿Vale? Podéis ir haciendo por adelantado porque esto es una puta victoria como Dios manda. Vamos a escuchar esta frase que me gusta. Ok. Ok, ok, ok. ¿Qué te llores? Ok. Vale, ya está, venga. Y un poquito de... Un poquito de... Cuidado, eh. Si está bien, yo sigo cobrando billetes de CEM. Tengo dinero, huéleme. Tengo dinero, huéleme. Ya yo pasé ese nivel. Con razón envidiame. Tengo dinero, huéleme. Tengo dinero, huéleme. Ya yo pasé ese nivel. Con razón envidiame. Siempre despierto, nunca dormido. Cabrón, deja de estar pendiente a los míos. Vivo por los míos y mato por los míos. No me invito, eres bien. Que a ti no confío. Ok. Que esas easy no son fecas. Ok. Quieres que te firme la teta. Ok. Quieres que tú me tienes aquí. Ya? Ya, ya.